Dímelo Tony Dije que te iba a esperar Pero últimamente todo me sale mal Alza a su acto he llorado mal El amor es una mierda si lo piensas en verdad Y no hay nada más Fumándome un pi te apoyo a la ventana Mirando si va a pasar Pero sé que lo va a pasar Algo tan bonito tiene que acabar Si un día juraste que pase lo que pase Conmigo tú querrías estar Que me abría nada más Me dejiste estar cansada pero estabas triste Triste, triste Ya no quedan pastillitas dentro del blister Blister, blister La puta de mi mente está pensando en suicidio Todos los mensajes me los dejas en visto Yo que pensé que era más listo Me ha dejado el pecho, bebé, hecho un cristo Quiero tu veneno puta como los chunguitos Para llegarte hay que cogerte un numerito Te la pasas hablando de fulanito Por eso te veteito Te he visto Cosas que no debería haber Eres mala pero tienes carita de bebé Y querernos por él porque quiero estar contigo Pero ahora tienes un juego nuevo Y me juego la vida en mi vida Si es solo pa' volverte a ver Mi cuerpo tira en el acento Tráeme flores al sitio que me accidenté Que tú sabes bien que yo he visto tu historia otra vez Y que he vuelto a beber por ti Y que he vuelto a beber Y es que no hay nada más Fumándome un pit y apoyar la ventana Mirando si va a pasar Pero sé que no va a pasar Porque algo tan bonito tiene que acabar Si un día juraste que pase lo que pase conmigo Tú querrías estar Que le habría nada más Me dejiste estar cansada Pero estabas triste 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 Ya no quedan pastillitas dentro del blister 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 Y que no hay nada más Y que no hay nada más Si, 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 no va a pasar Ah, ah, ah